... Una clama en la que parece que la candidata de Jerez del Partido Popular, la bella durmiente, ha despertado después de seis años durmiendo el sueño de los gustos. La bella durmiente parece que ha tenido amistades peligrosas. Ya veremos. Y el tiempo nos dirá si, como efectivamente, yo decía el otro día, José García Pedaglio es una candidata bajo sospecha. Los socialistas tenemos que ganar las elecciones municipales. Las tenemos que ganar en España, las tenemos que ganar en Andalucía, las tenemos que ganar en la provincia de Cádiz y Pilar, contigo, las tenemos que ganar en Jerez. Ahora con nosotros... Tenemos una magnífica alcaldesa en una ciudad maravillosa, que ha sabido tener valentía, coraje y fuerza en una legislatura difícil, muy complicada. Te dejaron un ayuntamiento esquilmado, Pilar. Te dejaron un ayuntamiento que daba penita verlo. Te dejaron un ayuntamiento mal gestionado, muy mal gestionado. Y durante cuatro años habéis tenido que hacer frente a una muy mala herencia. Y la habéis hecho con coraje y con valentía. Yo estoy segura, y lo digo estos días, que en Andalucía no se van a volver a repetir los acontecimientos que nos han dado a chornar en las pasadas semanas. ¿Por qué? Porque hemos colaborado con la justicia. Porque hemos puesto en la calle a aquel que había aprovechado de los públicos. Porque no nos hemos puesto en el juzgado. Y sé que no se va a volver a repetir esos hechos, como decía, por los que hemos pedido perdón y de los que nos hemos dado a chornar. Nosotros somos el partido de la gente. Y ellos, aunque lo tratan de disimular, siguen siendo el partido de los segreditos. Y eso... Y eso... La gente es consciente de ello. Y la gente va a responder de ello. Y por eso vamos a trabajar con determinación. Con convicción. Y os quiero decir una cosa. No le vamos a pasar ni una al Partido Popular. No le vamos a pasar ni una. Y si quieren, hablamos de yernos. De yernísimos. Hablamos de cuñados. De cuñadísimos. Y hablamos de hermanos. De hermanísimos. Si quiere arenas, hablamos de todo eso. Ávido, tirad, y hablar de mi Dios. Y bueno, me lo decía el otro día, en una reunión, la directora general, Jean Mayor, decía, la mejor política social, con permiso de mis compañeros, compañeras de otras ciudades que están aquí. Pero la mejor política social que se ha hecho en Andalucía se ha hecho en la frontera. Por eso yo creo que nada ni nadie se engañe. Que nada ni nadie se engañe. Que nada ni nadie se engañe. Y nuestro presidente. Y nuestro presidente, el presidente de la lista de Pérez Lanzo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.